Y tras la victoria por 1 a 0 ante Huancayo, en este video de la bitácora de Juanjo toca repasar lo ultimo de la informacion del bicampeon del futbol peruano Alianza Lima Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo Podemos llegar como minimo a los 85 me gusta Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe Y hoy viernes en la mañana, el director del medio Ovación Web, Carlos Benavente dio informacion sobre los jugadores que terminaron sentidos en el encuentro ante Huancayo Sobre Cristian Cueva comento Todo apunta que el futbolista solo presenta un tirón y hoy tendra hasta doble sesion de rehabilitacion porque quiere estar el domingo ante Cienciano en Cusco Además, señaló que Hernán Barcos sufrió solo un golpe y no tendría problemas para jugar ante los cusqueños Añadió que el plantel blanqueazul entrenara esta tarde en el estadio Alejandro Villanueva Por su parte, la periodista de Latina Deportes, Pamela Ríos hizo saber que nuestro extremo por izquierda, Brian Reina sufrió una distensión en la zona posterior del muslo derecho y por ello no viajará a la ciudad imperial Esta es una mala noticia, ya que no contaremos con nuestro jugador más desequilibrante y veloz por izquierda para cuando toque visitar el siempre difícil estadio Inca Garcilaso de la Vega Pero hay más, el cronista de Ovación, Gerson Cuba, señaló que nuestro once recién volvería a las canchas en dos semanas Por lo que tampoco estaría presente en el cotejo contra Alianza Atlético de este sábado 26 de agosto Con todo lo dicho, el periodista de RPP, Kevin Pacheco, informó esta tarde en el programa Fútbol como Cancha que Alianza Lima jugaría este fin de semana con Aldair Rodríguez, Gabriel Costa y Jairo Concha como Volantes Ofensivos y Hernán Barcos de 9 Con la aclaración de que aún falta el entrenamiento de este sábado y ahí habrán más luces del equipo que afrontará esta fecha 10 del torneo clausura Pero dime, ¿qué opinas de la baja confirmada de nuestro extremo por izquierda? Te leo en comentarios Y un día como hoy, el pueblo aliancista vivió uno de los mejores triunfos de los últimos años Y es que en el 2021, cuando se jugaban partidos sin público le ganamos en el último minuto a nuestro rival de toda la vida en el estadio nacional Esa noche, del miércoles 18 de agosto, el cuadrogrone se defendía bastante bien y era muy peligroso de contra Gracias a ello, el pirata le puso el pase preciso a Ricardo Lagos quien aprovechó la salida en falso del arquero Crema para marcar el 1-0 Ya en el segundo tiempo, tuvimos hasta 3 claras de gol para ampliar el marcador Pero los palos no jugaron a nuestro favor El árbitro, Augusto Menéndez, le sacó una inentendible tarjeta roja a Chiquito Portales cuando quedaban algo más de 30 minutos de juego Los merengues nos arrinconaron y un flojo despeje de nuestro portero le permitió a Nelson Cabanillas poner el 1-1 al minuto 90 Y cuando el juego expiraba, un recién ingresado Axel Moyano aprovechó el rebote dejado por el travesaño Merengue para anotar el tanto definitivo al 90 con 5 minutos de adición Esto desató la alegría no solo del plantel íntimo sino también de toda la hinchada blanqueazul que estaba celebrando en sus hogares Este triunfo fue un envión anímico que nos permitió ganar el torneo clausura de dicha temporada para luego jugar y ganar la final nacional de dicho año Y esta victoria también sirvió para bajar de su nube a los hinchas del rival de toda la vida Y es que días antes de este partido que vale más que solo 3 puntos mostraban carteles que decían Se busca clásico, el que teníamos se murió en una clara muestra de que ellos se quedaron estancados en el tiempo en lo que fue nuestra muy mala temporada del año 2020 Pero volviendo a este apoteósico 2 a 1 ocurrido hace 2 años Este fue un tremendo baldazo de agua fría para ellos y de paso aquí se aplica lo que reza el popular dicho El que ríe último definitivamente ríe mejor Y te pregunto ¿Cuáles fueron tus sensaciones tras ese triunfazo ante los merengues? ¿Qué opinas de cada una de las noticias emitidas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Y como siempre digo Y a pesar de todo Arriba alianza toda la vida Y hasta la victoria